El próximo viernes y sábado no se permitirá el ingreso de turistas al Parque Nacional Chiripó debido a la realización de la carrera Campo Traviesa que se desarrolla en esta área protegida en Pérez Celedón. El 24 de febrero se cierra debido a que este día se da el ascenso de las personas que darán la asistencia a los corredores en la parte alta, al igual que la prensa, por lo que el espacio es limitado para el ingreso. Luis Sánchez, gerente de áreas silvestres protegidas del área de conservación La Amistad Pacífico, dijo que se hace por un tema de logística. Para evitar justamente que haya tránsito de personas en el sendero, lo que podría provocar un accidente con los corredores, pero aparte de eso recordemos que la logística que demanda esta carrera en la parte alta es bastante grande, con la gente que está con el tema de cronometraje, de asistencia en el sendero, los masajistas que también atienden al corredor en la parte alta, entonces toda esa gente requiere alojarse en el albergue de base de crostones, aparte de prensa, que este año se le está dando un mayor espacio a la gente de prensa, entonces por eso es necesario mantener el albergue cerrado. De acuerdo con el funcionario, este cierre no implica ningún problema, ya que actualmente se utiliza el sistema de reservaciones en línea, por lo que no aparece en estas fechas. En todo caso, no va a haber ese problema porque recordemos que ahorita en el Parque Nacional Chiripó se está manejando un sistema de reservaciones en línea, entonces el mismo sistema de reservaciones en línea tiene bloqueados esos días para que el turista no pueda reservar en esas fechas que va a estar dedicado específicamente para atender toda la logística a la carrera. Sánchez explicó que hay una comisión organizadora donde se toman en cuenta todos estos detalles. Bueno, como es conocido, existe una comisión organizadora a la carrera, sin duda alguna se ha hecho un trabajo muy importante tratando de mejorar las condiciones de organización que lamentablemente sucedieron el año pasado, cuando hubo algunas dificultades, este año se ha generado un nuevo proceso de coordinación entre los diferentes miembros del comité organizador y donde hay una representación del área de conservación y amistad pacífico que reside la responsabilidad de Engraven Villegas, que es el administrador del parque, ya estamos muy cerca, la carrera está para el fin de semana el 25 de este mes, entonces los compañeros han avanzado bastante en todo el proceso de coordinación para hacer una mejor edición La carrera es el sábado, por lo que ya el domingo el ingreso de turistas es con normalidad.